Música Hey que tal gamers yo soy Monty y hoy estamos con el ultimo video de Patapón en esta semana Lo juro ya va a ser este el ultimo Este esta vez vamos con uno de los mejores gentes que hay Esta vez pienso que si va a ser mas dificil vencerlo Estamos hablando de Goruru, Garuru no recuerdo bien Vamos a llevarnos al equipo Dinamita Ya que como saben son los mejores, los básicos siempre van a ser los mejores Aunque mas adelante los Majopon o los Megapon son un poquito mejor Pero tienes que conseguirle las habilidades y los Rarepon adecuados Así que bueno vamos a intentar ganarle Vamos a intentar ganarle Ahora voy a llevar yo creo que a Basara Ya tengo Basara Basara Y es que 195 de críticos Y este no, si me llevo este Un poquito menos lento pero es un poquito mas de críticos Voy a llevar la javelina de hielo y vamos a ver que podemos hacer En esta batalla épica Vamos a guachar Aquí nos van a dar la canción de salto Estaremos casi completos ya Faltaría una canción Si Sprinket Ah ok está bien Vamos Vamos Mal que vigile el núcleo A ver Nos vamos a ver ¿Dónde está? Yo creo que vamos a ir a este Ok ok dice Vosotros vosotros Como habéis podido Habéis matado a mis dos queridas mascotas Tal vez hubo más adelante una serie de Patapón 2 Para que entiendan todo esto Espero que les viste No se lo vamos a ver Karul Es la evolución del primer jefe de El primer jefe final de Patapón 1 Ahí es Tiene dos transformaciones este desgraciado Aunque el héroe no se rifa bien El héroe no se rifa bien Este vamos a provocar Lo aventó hasta acá Chale Vamos a brincar La primera vez Dice que ya lo maté Pero en él Pinche panza Despierta Es su verdadera forma Ahí ahí Que le den Que le den ahí Vamos 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 El huevito Vamos 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 Yo lo vamos a matar Ya Uh No No me va a dar la piel de demonio No digas No me dio la pinche piel Se quedó ahí No seas No manche No manche Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos en el video De Death Trigger 2 Chao Chau Death Chau 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 Gracias por ver el video.